Puerta del área la tiene Mandela, atrás para Bruno Silva, busca el ángulo de tiro, enganchó Silva, lo está marcando y le roba la pelota al Maxi Pereira. La recoge a la salida del círculo central Gonzalo Canti, coloca para Mandela el disparo, Arbiza, Suárez, gol, gol, gol de Laureles. Arremete Suárez, arremete Suárez en una jugada increíble, 44 minutos de la parte final, arremete Suárez para marcar el tanto de la apertura cuando se moría el partido, cuando todo el mundo estaba reclamando un gol. Bueno, aparece Suárez para decretar el tanto de la apertura, Laureles le está ganando a 18 de julio por 1 a 0 cuando se termina el partido.